El compañero Marisol Perestello del PFC que ha renunciado a esa comisión. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Bueno, ya ni siquiera se puede hacer esa pregunta. Vamos, este es un escándalo realmente grande. Que el Congreso renuncie a una comisión de ética, a tenerla, porque no la pueden conformar los toledistas y los nacionalistas. Nadie se los va a creer. Esperemos. No, nadie se los va a creer. La opinión pública no es tonta. Mira, esto me tengo que sumar a las voces. No hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros lo dijimos en octubre. Cuando se hizo el tránsito de la comisión de 7, que funcionaba bien, si tú evalúas todos los casos previos, incluso cuando se sustentaba en el pleno cada uno de los casos, tú podías estar a favor o en contra del caso de Descanseco. Incluso en mi partido hubieron posiciones discrepantes en torno a ese caso. Pero los miembros de la comisión de ética conocían perfectamente el caso, conocían perfectamente los hechos y podían sustertarte su posición. Yo te aseguro que si tú mañana entrevistas a los 15, la mitad ha votado consigna. No puedes hacer eso en ética. O sea, la ética se ha confundido con la política al intentar tener una representación proporcional en la comisión. Bueno, en los tiempos de la historia, ética y política en sinónimo. Deberían ser. Eso ya no existe más. Deberían ser. Deberían ser. Quizás el término no sea adecuado. No es ética y política. Es proporción de mayorías políticas con ética. O sea, la decisión se está tomando en ética en función de tu representación proporcional que generalmente atiende a una consigna partidaria. Ellos tienen la necesidad de mantener al elenco de congresistas. Ellos, me refiero al gobierno, y entonces no importa lo demás. Si tienen que salvar a quien sea, van a salvar a quien sea. Y la oposición tiene que pelear y dar la batalla. Por supuesto. Porque esa comisión debe volver a su número original. En eso, yo creo que la conducta de hoy, nosotros no quisimos conformar la comisión con 15. De hecho, el PPC, la bancada, el PPC-APP, fue la que mandó en última instancia el nombre del representante en su momento. Y nosotros nos turnamos internamente, porque ninguno de nosotros quería ser parte de eso que se habíamos quedado en un circo. Al final decidimos participar por varias razones. La primera, porque quedaban 14 miembros, con lo cual el presidente iba a tener la carga del voto de limente siempre. Al ser un número par. Segundo, porque vinieron casos como el de Gago, como el de Senaida, como el de congresistas, que tenían una visibilidad mucho mayor que la de los procesos anteriores, excepto Javier Descanseco. Y no queríamos que se sintiera que no queríamos ser parte de esto, porque blindar también es callar. O sea, es una forma menos evidente, pero también es blindaje. Y, bueno, lo que hemos visto es consecuencia de esa decisión. Oye, esto es un caso, pero en realidad es lo que va a pasar en todos los casos si no se corrige ese que es el problema de fondo. Así que esperemos que mañana se pueda replantear el tema, recomponer la comisión. En el caso particular de Senaida, sobre el que, digamos, yo no me quiero pronunciar en el fondo porque no conozco el expediente, pero se va a plantear una reconsideración. Creo que es lo que corresponde. Yo estuve revisando ahora, incluso conversándolo con Mauricio Mulder, el sustento. Él tiene una posición, yo puedo no compartirla, pero lo que conversábamos era que no había ida y vuelta. O sea, una posición no era confrontada con otra. El voto estaba decidido y no importaba lo que se dijera, había ya una posición tomada. No importa de quién se trate, si es Senaida, si es Ragó, si es Remarachín, si es quien fuere, lo que tiene que privilegiarse una comisión como ética o como acusaciones constitucionales es darle un mensaje al país. Y creo que el mensaje al país con esa conformación ya era pésimo. Así que esperemos que se arreglen en este caso en particular y en los próximos casos que se tienen que ver, que son muchos. ¿Habrá aprendido el nacionalismo? Porque en realidad ceder, volver a integrar por siete miembros la comisión de ética, como inicialmente estaba, digamos, normado, mostraría algo de aprendizaje, algo de madurez, política. Mira, tienen que, ¿no? Porque, a ver, hay un tema de votos y de mesa directiva en ciernes. Evidentemente, después de haber hecho una demostración con el tema del gabinete, de que la oposición podría estar unida en determinados temas, no debe ser fácil para ellos de enfrentar. Perder un voto podría ser determinante, pero no creo que tengan una mirada tan corta en las cosas. Tanto los casos, el de Senaida, como el de Ragó, como los pendientes, pueden llegar al pleno en la próxima legislatura, no van a llegar a esta. Entonces, el medir o el calcular políticamente una decisión que impacta a la institución, porque nadie dice la congresista tal o el congresista tal hizo, uno carga la vergüenza de ser congresista. Es el congreso. Entonces, claro, tú no puedes defender algo en lo que no crees. Yo creo en la institución. Yo creo en el poder legislativo. No me siento orgullosa de este congreso. Y no puedo defenderlo, porque no tengo argumentos. Entonces, claro, defiendes su trabajo, defiendes algunas leyes que son buenas, defiendes algunas posiciones, aunque no políticamente compatibles contigo, pero sí razonadas. Pero, en realidad, este congreso es vergonzoso. Y hay que decir las cosas como son. Sí. ¿Quién podría asumir la presidencia de la Comisión de Ética? ¿Qué congresista encuentras tú, digamos, el ideal? Ahora, después de que el congresista la haya dicho yo ya no voy más, ¿podría presidirla? Bueno, yo creo que el congresista la podría repensar su posesión con otras condiciones. O sea, pedirle que cambie de posesión con las mismas condiciones es una barbaridad. Es más, yo le diría, con la relación que tengo muy cordial con él, pastor, no regrese. O sea, congresista la hay, está bien lo que ha hecho, porque sería avalar esta composición como lo hizo al comienzo. Le dijimos, no repita con 15 miembros porque está condenado al fracaso. Generalmente, el tiempo no se ha dado la razón, lamentablemente. Pero si no fuera el congresista la hay, hay otras personas que pueden perfectamente presidir una Comisión de Ética. Él tiene dos ventajas. Primero, que es un hombre que ha defendido su posición en situaciones muy difíciles, muy adversas además. Segundo, que es un hombre al que los años le han dado perspectiva, le han permitido tomar distancia y entender que hay cosas que hay que rescatar en la institución congresal que son el respeto de la ciudadanía que lo hemos perdido. Que la Comisión de Ética es una buena manera de hacerlo. Pero no es el único que tiene esas características, ¿no? Hay otras personas que podrían sin duda hacerlo. Luis Galarreta ha sido presidente de Ética, se empezó su carrera política y es una de las cosas de las que estamos más orgullosos, ¿no? Así que hay, te hablo de Lucho porque es mi bancada, pero hay sin duda en todas las bancadas personas que podrían hacer esto con la prudencia, la sabiduría y los criterios de justicia que son necesarios, ¿no? Ahora, ¿debe o no debe la oposición no solo luchar, sino ganar la presidencia del Congreso en esta... Sí, yo creo que sí. Acá estoy hablando... El próximo julio. Tengo que ser totalmente honesta, esa es una posición personal que yo voy a llevar a la bancada. Todavía no hay una posición de bancada, sé que si finalmente es diferente es porque mi posición no ganó. Es legítimo en democracia, pero yo creo que no debemos de postularse o ir a una mesa del oficialismo. Creo que si el oficialismo quiere ir, que vaya solo. Creo que debemos de ir en una mesa de oposición, claramente, por varias razones. Primero, porque necesitamos un aire como gobierno. El gobierno no da más. Las declaraciones penosas del presidente hace tres días o hace dos días han sido una muestra de que ya él está, digamos... Quiere llegar a la meta, ya no importa mucho, ¿no? Y hoy hemos estado con el premier desde las ocho de la mañana hasta las una y media de la tarde tocando, por fin, temas graves. Un tema de cuatro cuencas, una licitación que representó en su momento el 50% de lo que el Estado ganaba por actividades extractivas en petróleo. Hoy representa el 20% y si no se hacen bien las cosas puede caerse una licitación en agosto del próximo año. O sea, por fin discutiendo temas que de verdad van a tener un impacto en la vida de todos y todas. Y la mesa no estaba presidida por un nacionalista, con lo cual se demuestra que la oposición puede generar este contrapunteo, esta marcha, contramarcha, este control político necesario. Mira, algunas cosas de las que hay que avergonzarnos. Bueno, ya lo del TSE lo resolvimos felizmente. No hay revisión de los decretos que tendría que revisar la Comisión de Constitución. Muchos decretos que se han dado, que se podrían haber corregido en la vía congresal, hasta el año pasado que yo estaba en la Comisión de Constitución, se trabajaban, pero no se agendaban, no se discutían, o pasaban por agua caliente con el cuento de la teoría de los hechos consumados, o de la primacía y de la realidad. Con lo cual tú tenías un montón de normas que eran inconstitucionales, que podían acarrear responsabilidad internacional del Estado, y el Congreso había abdicado de su rol fiscalizador. Y así como eso, temas que deberían haberse puesto en la agenda, los presidentes de comisión que dirigen las comisiones nacionalistas, tienen que enfrentar cosas como que ayer, por ejemplo, en la Comisión de Inclusión Social, estuvo un representante del INEI dando las cifras de la pobreza monetaria, un poco para verlo con las cifras del ENDES, y para ver en función de eso decisiones inteligentes en temas de inclusión no populistas. Había un nacionalista. Carla Sheffield, ¿y quién habla? Un nacionalista. Después llegaron dos más. Estaban otras comisiones, en fin. Entonces, hay que... Tiene que haber coherencia y consistencia con la conducta política. El nacionalismo tuvo un discurso de inclusión social, pero no ha presidido ninguna comisión que tiene que ver con eso, salvo la de Comisión de Inclusión. La Comisión de Pueblos Indígenas la preside el fujimorismo. La Comisión de Mujer la preside el fujimorismo. Porque fueron a otras comisiones, entonces no hay como mucho sentido en el discurso y la conducta política. Así que... Es un desastre. Sí. Como bancada. Un buen resumen. Como bancada. Un buen resumen. Y quien preside esa bancada es Nadine Heredia. Y te hablo de bancada. De bancada. Yo quiero aquí reconocer que hay acciones individuales. Seamos correctos. Seamos correctos con las palabras, con los cargos, con los títulos. Sí, sí, sí. Nadine Heredia es la presidenta de su partido. El presidente dice que ella sigue y seguirá colaborando con el gobierno como presidenta de su partido. Muy bien, pero lo que ella realmente hace es liderar esa bancada. Entonces, caracho. ¿Cómo funciona esa banca? Yo te puedo explicar cómo funciona la mía. Entiendo que la de ella funciona muy mal. Si ella la está liderando, no es un buen ejemplo. Nosotros tenemos un miembro de cada comisión, porque somos pocos. Tenemos que hacer magia para poder estar en todas. Yo además tengo un trabajo fuera muy intenso porque estoy en la mesa multisectorial de inmigrantes y trabajo. Voy mucho a Argentina, a Estados Unidos, a Colombia, a entrevistarme con comunidades peruanos, a ver la problemática, las remesas, las cárceles, los presos peruanos fuera. Entonces, hay un tema de tiempos que es complicado. Pero ellos tienen mucha gente y, sin embargo, tienen muchas ausencias. Ya no te hablo de los individuos, te hablo de la bancada. De manera que las decisiones en justicia se toman con el fujimorismo. Los quórums se generan con la segunda minoría, no con la primera. Eso es una vergüenza. No te digo nada de las intervenciones en comisiones. Las intervenciones en comisiones para defender proyectos del Ejecutivo, la mayor parte de las veces son nuestras. En justicia, todos los proyectos del Ejecutivo que se sustentaron, se sustentaron cuando yo era presidenta. Porque no encontrabas soporte. Hay excepciones muy buenas, pero son excepciones. Las reglas que no se preparan para un debate. Y en el pleno no te digo nada. Llega la decisión, discute la oposición, hace un discurso populista generalmente, generalmente. La mayoría, y entonces la decisión se toma porque tienen los votos. O cuando van a defender a un ministro. O sea, la defensa es siempre el mismo argumento. Nosotros somos mejores, tú eres un ladrón, tu gobierno fue no sé qué. Estoy hasta acá con el discurso. Tu gobierno fue una porquería, tú robaste, tú asaltaste. Entonces yo soy bueno porque tú eres malo. Y el pobre ministro está avergonzado, esperando a ver en qué momento puede hablar de cosas técnicas. Entonces honestamente, si ella dirige eso, señora Nadine lo está haciendo usted muy mal. Muy mal. Bueno, ella lo dirige, ¿no? Lo ha dicho el propio presidente. Hay que hacer la tarea. Por lo menos hay que hacer la tarea. Si tú tienes una comisión, lo menos que puedes hacer es revisar cuáles son los proyectos que se van a discutir, tener una posición propia, ¿no? Siempre la generalización es injusta. Así que repito, Chichi, que hay tres, cuatro, cinco buenos. Claro, pero vamos. Pero la imagen... Un partido joven, un partido nuevo que no tiene más de seis años, siete años o cinco, no sé, capacita a su gente. Pero mira Verónica Mendoza, ¿no? Capacita a su gente. Uno puede discrepar de Verónica su posición política, pero es una mujer que se prepara. La perdieron, pues. Sergio Tejada, que es un chico que se prepara, lo mandaron a la media comisión a hacer esta media persecución. Y yo estoy de acuerdo con que se investigue a García, que soy la primera que lo pide. Pero a ver, así no, pues, ¿no? Estaba condenado a las muertes. Y quemaron a una persona que seria. ¿Y van a proceder, como anuncia siempre Tejada, a inhabilitar a García? Yo no voy a adelantar posición, porque yo inhabilitaría, o plantearía una... Inhabilitarlo, como lo dice Concha Jada, sin ningún temor, si considero que así es una vez que haga las pruebas. Pero porque me cae mal o para sacarlo de carrera, no es mi estilo, ¿no? Y si tengo que defenderlo, me va a parecer horrible tener que defender a García. Pero si es que considero que hay cosas que no son ciertas, las tendré que decir con honestidad. Y espero que la ciudadanía tenga esa comprensión. Tú no puedes inhabilitar a un enemigo político con mecanismos administrativos para ganar un espacio que no tienes. Oiga, la mayoría tiene interés. No solamente quiere inhabilitarlo el nacionalismo, lo quiere inhabilitar también el toledismo. No, yo creo que esa no es la forma. ¿Le conviene inhabilitarlo al fujimorismo? Sí, no, nosotros no actuamos así. Eso lo aprendí yo en mi partido y nosotros no actuamos así. Nosotros creemos que con esas cosas... Quizás la gente dice, por eso no han ganado. Yo no quiero ganar así, la verdad, Chichi. O sea, ganar así, me parece, no hago política para eso. Pero quiero regresar a tu pregunta. Yo no puedo adelantar oposición en el caso del expresidente García porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Tendré que decidir con mi voto qué procede y qué no procede, pero lo haré cuando pueda revisar los tomos de información que hay. Y te aseguro que si estoy a favor vendré a explicar por qué y si estoy en contra vendré a explicar por qué. Y tendré que defender al señor, que no piense por un minuto que ha cambiado mi opinión respecto de él. Pero una cosa es que no lo quiera de presidente del Perú y otra cosa es que avale que le imputen delitos que considero que no ha cometido. Así que tendré que ver los papeles. Eso podría haber pasado con Senaida Uribe. Eso es lo que ha argumentado el congresista Mueller. Él dice, no se respetaba el debido proceso. Pero eso es nuevamente lo que yo le decía a Mauricio. Mauricio, lo conversábamos fuera de cámaras y no estoy diciendo nada que no sea verdad. La tragedia es que solamente él utilizó el argumento jurídico. Los demás fueron los que votaron. Y eso pasa con la ley Servir. No le hemos de Senaida. Vamos a dejar el caso de Senaida para la revisión. Si quieren lo desarrollamos. Pero el problema con Senaida ha sido que solamente han hablado dos personas. Una ha sido Mauricio, en términos no de defensa ciega ni de votos ciegos. No se respeta el debido proceso, hay declaraciones controvertidas, en fin. Juan de Díaz Díaz habló de otro tema que no tenía que ver directamente con esto. ¿Cómo te formas un juicio con eso, Ceci? O sea, si tú hubieras dicho que los nacionalistas que son mayoría hubieran venido y hubieran sustentado una posición, probablemente la gente diría, mira, a mí me huele feo esto, pero ok. Pero no hay ningún argumento. ¿Cuál es el argumento? Aparte de Mauricio, que es el único que además está saliendo a dar la cara, porque es el único al que le importa. Es su prestigio personal. ¿Pero dónde están los otros? Yo no he escuchado a ninguno. No he escuchado a ninguno. Pregúntales el caso. ¿Qué va a pasar con los congresistas Benítez y Crisolo? Uy, qué complicado. Los dos congresistas vinculados a César Álvarez. Yo creo que se les tiene que investigar. Yo creo que todos, y me incluyo, tenemos que ser capaces de decir, por favor, investiguen. Y la verdad es que... Pero para eso ellos tienen que, y el Congreso tiene que, levantar su inmunidad. Mira, y yo te he hablado siempre que vengo de blindajes legales, que es lo más terrible, ¿no? Porque el blindaje en ética es vergonzoso, nos deja muy mal como Congreso. Pero que el Congreso, con sus procedimientos, genere una impunidad legal, es algo que a mí me parece inaceptable. Entonces, sí creo que harían bien los congresistas. Es verdad que la inmunidad no es un atributo del congresista, sino del Congreso. El Congreso tiene que levantarlo. Pero haría bien cualquier congresista, y estos dos más que ninguno, en decir, ¿sabes qué? Investíganme. Oigan, colegas, levántenme la inmunidad. Esto, yo soy primero el más interesado en que esto se resuelva. Porque las acusaciones en Gancash ya no son de robo ni de malversación, que lamentablemente no solamente de Gancash, está Tumbes, está Hoy Cerro de Pascos, con el presidente regional detenido. Está todo el país. Está Cajamarca, que nos ha demostrado, Santos, cómo puede empobrecer a un pueblo en cuatro años por una demencia política. No, pero también tiene la anuncia penal por corrupción. Pero además, además, claro, todo este discurso antiminero, lo que pretendía era encubrir cómo se iba robando la plata él para su beneficio personal. Pero creo, tú me habías hecho una pregunta que yo quería cerrar. Creo que necesitamos como Congreso, en el año, en los dos años que nos quedan, resolver la poca credibilidad que tenemos. Es una vergüenza, Cecilia. O sea, no, 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 una mesa que fuese una mesa presidida por el oficialismo no ayuda a que el Congreso pueda revitalizarse, o sea, por el país, ya no por una persona que sea presidente, por el país. Dame además un nombre de alguien en el nacionalismo que pudiera ser presidente del Congreso y que vayamos a respetar. Todos. Voy a tener los votos, eso no lo estoy discutiendo. Hoy tienes dos miembros en la práctica que trabajan en la mesa directiva, solamente dos. ¿Sabes cuánto se demoran los proyectos en derivarse a comisión? Carmen Omont es ministra y el señor Luna seguramente tiene cosas que hacer, pero no va. Entonces, dos personas, Freddy Otárola y Luis Ibérico, terminan cuando pueden, tomando decisiones administrativas o ampliándola, y un proyecto que ingresa hoy puede retirarse a comisiones después de tres meses, o después de dos meses. Oiga, pero eso es parte del Partido Nacionalista, porque con el gobierno pasa lo mismo. Todo está aletargado, todo va despacito. Bueno, será Nadine, pues Nadine tiene un ritmo listo, atortugado, no sé. Y después habías preguntado cómo era que se manejaban las cosas. Yo no sé cómo las manejan ellos, si las manejan nadie las maneja mal, no es una buena carta de presentación. En mi partido, la suela parlamentaria recibe indicaciones en temas políticos, solo en temas políticos, posesión de partido. Muy aislados. De hecho, creo que han habido dos o tres casos en estos tres años, en los cuales hemos conversado primero con el presidente Raúl Castro para tomar una decisión de partido. En todos los demás casos, hay un respeto absoluto al mandato constitucional, que no estamos sujetos a un mandato imperativo. Y se confía desde el partido en las decisiones que tomemos como bancada. Entonces, creo que es lo que corresponde, claro. Todos los congresistas del PPC y de Alianza por el Progreso se preparan, ¿no? O sea, se preparan. Tú te puedes dar cuenta de las intervenciones de Berico que va a una sesión de defensa con conocimiento. O de Lucho Valerreta, o de Alberto Bengolea, o del flaco Eugure. Entonces, claro, Javier Bedoya, por supuesto. Entonces, si tú llegas, Richard Acuña cuando estaba en descentralización presidiéndola, tú llegas a una reunión, ¿quién está en Pueblos, Marisol? No coincidir conmigo, pero respeta mi posición, porque saben que la posición que he tenido ha sido trabajada para llegar a esa conclusión. No, yo no sé si pasa eso. Hay mucha contradicción en el nacionalismo, vergonzosa. Incluso proyectos que vienen del Ejecutivo los termina observando la propia gente del nacionalismo. O sea, ni siquiera es una coordinación previa. Porque si yo me opongo, pasa mucho, por ejemplo, en relaciones exteriores, y ahora a la ministra le digo a ella, ministra, no estoy de acuerdo, no puedo apoyar esto que viene del Ejecutivo, explíquemelo. Pero no cuestionas a tu propio gobierno en la comisión. No, eso ha pasado con un montón de cosas que tenían que ver con temas impositivos, con temas importantes para el Perú. Pasó con la ley Servir Chichi, ¿quién defendió la ley? Nosotros. Entonces terminamos, además terminan denunciando que defiendes a los ricos, un discurso encontrado, ¿no? Es duro, a mí me da pena. Y terminan apareciendo como tontos, ¿no? Porque al final siempre votan ustedes a favor de ellos, y ellos siempre terminan diciéndoles en efecto Zamba Canuta. Por ejemplo, ustedes votaron a favor de Cornejo, del premio. Sí. ¿No es cierto? Ustedes dicen, han dicho, le hemos creído, pero al final le cuentas, después de la entrevista de Cosas, la cosa no es así. Mira, han pasado dos cosas, después se han votado cosas, además de Cosas, después del respaldo al gabinete, que creo que son importantes de mencionar. La primera, el tema de todo el cuestionamiento del gabinete de Cornejo, en la persona de Cornejo y en la persona de Mayorga. Yo creo que ellos están enfrentando su tema como un tema personal y me parece lo correcto. Lo están saliendo a aclarar, están saliendo a exponer, y me parece que eso tiene que seguir su proceso para la tranquilidad del país y para la tranquilidad de ellos. Creo que la entrevista en Cosas fue penosa, demostró además una falta de humildad innecesaria, puso en evidencia el poco liderazgo que tenía... Claro, pero en tanto, Cornejo. El presidente ya está, pero de Cornejo yo hubiera esperado una reacción mayor. En la práctica la ha tenido con su conducta. No es pues el que agacha la cabeza como los demás premieres, pero... Pero está ejerciendo como premier. Hay cosas que digamos se puede destacar desde su... Mira, la que yo he visto en la mesa de desarrollo, tengo que decirlo, es el único premier que ha ido a una zona en la que se necesitaba la presencia del premier, que es a las cuatro cuencas. O sea, el Estado de Niquitos inaugurando una mesa sin éxito, con algunos errores, muchos errores. Pero eso es político, ¿no? Pero por lo menos ha ido. No se aparecían, chichi. Los médicos están en huelga. Ah, los médicos. Sí, los médicos están en huelga. Y de hecho, ayer los médicos de Yurimaguas le han tirado huevos a Nadine Heredia. Sí, claro. Pero a ver... ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está el premier? El premier que soluciona, que... O sea, bueno, te hablaba de cosas... Y te hablaba de la declaración del presidente hace pocos días reivindicando la posición de Nadine Heredia como lideresa, coordinadora, con los ministros. Yo creo que hay una confusión de roles. Muy clara. En el presidente y en Nadine. Y si yo no voy a defender a la avenida de Cornajo, se tiene que defender solo. Y espero que vaya a la presentación del presidente de 28 de julio y podamos ver alguna diferencia a las presentaciones anteriores. Yo tengo un cuadro con la presentación de todos los años y es el mismo discurso. Los mismos compromisos. En los temas que sigo. Seguridad, justicia. Voy a hacer el penal. No hay nada. 130% de hacinamiento. Mil presos con tuberculosis. Foco infeccioso. 15.000 personas que visitan el penal. Cada día hay visita que salen con la tuberculosis. A regarla en todos los micros. Claro, no te encuentras con un mañoso, te encuentras con alguien que tiene tuberculosis y te va a contagiar. Con lo cual, terrible. Y luego tienes el tema de justicia, penales. Cero. No se ha hecho nada en tres años. Nada. El tema del dos por uno. Promesas todo el tiempo. Voy a sacarlo, voy a arreglarlo. Y le hacen un análisis. La desinteresación está muy mal. Pues resuélvelo. Puedes parecer el presidente. ¿Qué parte no? ¿De qué no te has enterado? Eres el presidente. Resuélvelo. Reúnete. Entonces, en materia de seguridad hay un fracaso total. El ministro no funciona. Tiene un perfil más bajo. Por eso se le golpean menos. Pero eso no significa que no notemos. Los de la cárcel, el penal de Trujillo ha sido una vergüenza, Chichi. Todo el mundo lo sabía. Y sin embargo, el señor anuncia que ponen los bloqueadores en Trujillo. Primero se toman la foto. Lo mismo ha pasado en Iquitos. Primero se han tomado la foto con la mesa de desarrollo. Es que alguien está asesorando al presidente de una manera tremenda. Porque le dice o le hace creer que los efectos mediáticos, ¿no es cierto? Estos son los efectos que él debe lograr. La ciudadanía está apasmada. Sí. Pero él está pensando, creyendo, que si sale bien la foto, que si aparece en la tele, que si es Canal 7, que si lo entrevistan. Sí, no, no, ahí hay una ceguera periodística. Amigo, qué sé yo. Una cosa bien complicada. Uno tiene que aprender cuando hace política que no tiene que leer al amigo. Usted tiene que leer al amigo y tiene que escuchar al crítico. Si eres capaz de esa crítica, de sacar aquello que tiene rédito político, de aquello que te pueda ayudar a hacer mejor las cosas, entonces es bien. Pero si lo que vas a hacer es estar respondiendo todo el tiempo, si uno hace una crítica política del señor Humale, lo que recibe es, yo mando acá, yo gané. Ya sabemos que ganaste, pero lo estás haciendo mal. O sea, cada crítica, bien intencionada o mal intencionada, siempre es respondida por un, yo lo voy a proteger, lo voy a proteger más, en vez de ver, a ver, quizás la forma no sea la correcta, pero ¿qué hay atrás? ¿Y qué impresión queda cuando el presidente no es enérgico para calificar el comportamiento del presidente regional de Ancash, César Álvarez, que ha tenido que ser trasladado al penal de alta seguridad de Piedras Gordas? Y sobre todo, no muestra ninguna decisión cuando califica a un prófugo de la justicia como su ex asesor, Martín Belagón de Lozio. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué aprecian ustedes? Porque además tiene que compararla con reacciones anteriores que él podía pensar que eran políticamente correctas, como la reacción frente a Gringayo. No sé si la recuerdas. Cuando salió, cuando pasó todo lo de Gringayo, él salió a decir, primero, sin entender además que tú puedes sentir que Gringayo es un delincuente y todo lo que puedes sentir, igual que lo que puedes sentir frente a un mañoso, que puedes querer ahorcarlo en un onio. Pero cuando eres autoridad, tú tienes que saber que tus palabras van a tener un impacto y que tienes que saber cuándo puedes decir cosas y cuándo no puedes decirlas. Y si las vas a decir, explícalas. Su reacción frente a Gringayo fue absolutamente desproporcional en relación a su relación con Ancash. O sea, en Ancash estás hablando de una autoridad. Una autoridad que sabemos que ha permitido, por lo menos, que se cometan asesinatos en Ancash. No solamente ha robado y ha cometido actos de corrupción, que es la regla, sino que además ha generado asesinatos para encubrir sus mafias. Que ha comprado jueces, que ha comprado fiscales. No se sabe si la mafia termina en él o si la mafia va más arriba. Igual que con López Meneses. El problema con López Meneses no es López Meneses. No. El problema con López Meneses es hasta dónde llegas. Claro. Y lo mismo pasa con Álvarez. ¿Quién es el jefe? Exactamente. Entonces, si tú sumas a López Meneses y la conducta tibiona con López Meneses, esto es un tema policial. Que además ya ha resuelto, dice el presidente. Ya ha resuelto. Ya lo arreglé. Y sumas a Álvarez y dices, bueno, mira, podría ser Martínez, mi amigo, me da mucha pena, pero yo no tengo nada que ver. A mí no me han dado ningún regalo. El principio de presunción de inocencia. Y eso lo confrontas con otras acusaciones en las que ha sido mucho más frontal y mucho más directo. Ya de presidente, porque de candidato siempre era frontal y directo. Parece que ha olvidado ese discurso. Entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Y le hace daño al presidente, le hace daño al gobierno no zanjar con eso. No decir, en un momentito, acá hay actos de corrupción evidentes. Y no debilita a los jueces que son extorsionados, que son amenazados, que actúan y trabajan con tremenda dificultad, sentir que desde la máxima autoridad el mensaje es adicto por agüita tibia, así como huevito pasado. Los temas de corrupción, no sé, de verdad, trato de entender para qué hay esa entrevista y no lo entiendo. Una entrevista a dos meses de mensaje presidencial, que lo que podría haber hecho es adelantar cuatro o cinco temas que podrían ser controversiales en el mensaje presidencial para tener tiempo de explicarlos y que ya llegue el tema procesado. o anunciarlos para que pueda exhibir resultados en dos meses, por ejemplo, un proyecto de ley sobre descentralización que se va a trabajar y que genere expectativa, ilusión en la población, Cecilia. He visto una cosa sosa, presidente, sin energía, sin ganas, que ha perdido la fe en él mismo. Yo nunca la tuve en él, pero antes él la tenía en él mismo. O sea, él sí se creía sus cuentos, yo creo que ya ni se lo cree él. Que defiende a Nadine, que no tiene nada que ver en esta película, es otra película, ya no nos hable de Nadine, señor presidente, por favor, ya basta. Ya déjela tranquila, ya, ignórela. Deje que el país continúe sin Nadine. O sea, antes decían no está en agenda, no está en agenda, no está en agenda, y ahora está en agenda todos los días. Un equilibrio, ¿no? Y luego todo el desarrollo de los temas medulares para el Perú. El tema de seguridad, la percepción otra vez, pensé que habíamos superado esa etapa, ¿no? Con Jiménez y con Pedraza, otra vez es la percepción. Y otra vez, Cecilia, en el tema de centralización, que está muy mal, muy mal. Ah, acá, no me voy a adelantar, no voy a adelantar, pero está muy mal el proceso de centralización. Después de tus gobernadores que debieron haberte dicho lo que estaba pasando, no te dijeron nada y se dedicaron a hacer fiestas y regalarse flores. O sea, ¿qué está pasando en el país, Cecilia? ¿Todo está mal? No, no, todo está mal. Hay cosas que se están haciendo bien. La desaceleración económica no sigue siendo responsable del factor externo. O sea, si hemos crecido al 6%, no estamos creciendo nada. No estamos creciendo nada. ¿Al 6% estamos creciendo? No, bueno, habíamos crecido al 6%. El acumulado es 4,5%. Y ahora, ¿dónde estamos? Y ahora, ¿dónde estamos? Y vuelves a echar la culpa al frente externo que se ha mejorado. Entonces, hay un ratito, ¿no? Eso no es tan cierto. Y la clase media, que haya crecido el índice de anemia en la clase media en los últimos, en el último año de su gobierno. A ver, ¿qué estoy haciendo mal, no? Entonces, a mí de verdad me preocupa su declaración, me parece sin sentido. No entiendo la decisión política, para un hombre que no habla nunca, de hacer una declaración con dos periodistas serios, que sabía además que le iban a preguntar cosas que a todo el mundo le interesa saber. O sea, en el LGTBI puedes estar a favor o en contra, pero decir no es saber un momentito, no es el momento, voy a ver, eso lo decía el Congreso. Preguntar tu opinión. Tienes que tener una opinión. No tienes que marcar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo que se reconozcan derechos patrimoniales? No, no estoy de acuerdo, ya está. No estás de acuerdo, pues. O sí, sí estoy de acuerdo. Pero no puedes estar iludiendo los temas, querer quedar bien con todo el mundo. A mí me da mucha pena por él, pero me da mucha pena por el país. Finalmente lo va a hacer historia en dos años, ¿no? O sea, en 20, los chicos lo van a saltar. García, Belaúnti, van a saltar al siguiente. Pero ¿y el Perú? ¿y nuestro país? ¿y nuestro futuro? ¿y nuestros sueños? ¿y nuestra historia? O sea, un ratito, ¿no? No podemos seguir en piloto automático dos años más, es decir. Gracias, Marisol. De nada, qué pena, no, qué pena. Estamos comenzando casi junio y esperamos realmente que el Congreso, la oposición en el Congreso, pueda retomar cierta iniciativa. Sí, ojalá, ojalá, y que el presidente pueda sorprendernos el 28 de julio con un paquete de medidas en el tema de los gobiernos regionales, es decir. No, el presidente ya no sorprende, parece que eso lo asusta. Bueno, que los técnicos a través del presidente nos sorprendan, pero que alguien nos sorprenda, ¿no? Nos ilusione, es decir. Gracias, Marisol. Gracias. Gracias por venir.